E-2244, Chevrolet Equinox 2007, color blanco. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando marco radiador, alma, faro, salpicadera al lado derecho. Suspensión con daño, presenta daño en suspensión. Limes de aluminio con media vida a tres cuartos de vida en llano. Cuenta con su quemacocos. Una cuenta con batería. Marca buena nivel de aceite motor. Partidor, lado derecho, lente torcida, alma con daño. Radiadores. Soporte de motor central, aparentemente sin daño. Salpicadera del lado izquierdo, presenta daño. Puertas, aparentemente sin daño en puertas. No presenta daño en lienzo. Cuenta con quemacocos. Cuenta con quemacocos. Cuenta con quemacocos. Cuenta con quemacocos. No presenta daño en lienzo. No presenta daño en lienzo. No hay puertas. No se presenta daño en lienzo. Daño en pintura. en pintura también puerta una bolladura puerta puerta delantera sin daño aparentemente y estribo suelto centros en piel libros eléctricos volante con daño tablero sin daño estribo original agencia de transmisión automática cuenta con aguacocos cintos traseros completos, algunas piezas con daño en parte de pasión batería puerta filtros el interior se aplicará al lado derecho con daño y sería todo